La ciencia, la innovación, la diversidad, la comunicación, la creatividad y la cultura han buscado en los últimos tiempos espacios polivalentes y multiusos. Lo que a finales de los años 80 era un sueño, una ilusión, un anhelo, se transformó en una realidad que tomó vida e inició un desarrollo progresivo y armónico cargado de vigor. Y hoy es un museo de referencia, un punto de encuentro para los amantes del conocimiento. Un santuario de la divulgación. Esta es la historia del Parque de las Ciencias de Granada, el museo interactivo más importante de Andalucía. El Parque de las Ciencias es una institución cultural de carácter permanente, abierta al público sin fines lucrativos, donde se conservan, se estudian y exponen testigos materiales de la evolución del universo. De los ambientes físicos, biológicos y sociales del mundo, pasado y actual de los logros del hombre a lo largo de su existencia. El parque nació en el edificio péndulo de Foucault y de sus salas, biosfera, percepción, explora, eureka y el planetario, brotaron distintas actividades. Una nueva fórmula divulgativa vio la luz. Una idea basada en el desarrollo del interés por el conocimiento, por el saber en un ambiente accesible y lúdico. Eso fue un momento mágico, después de muchos años trabajando un equipo de personas, las instituciones, con un sueño, que era abrir el primer museo científico interactivo de Andalucía. Y bueno, cuando en 1995 se abre este primer edificio al público, bueno, pues es la enorme alegría, la satisfacción de haber cumplido un sueño, que era el sueño de hacer el conocimiento científico más asequible a todos los públicos. Y fue el péndulo de Foucault el que ha dado nombre al edificio, que de forma permanente abrió las puertas a nuevas formas de ver la realidad y las leyes de la ciencia. Aquí se motiva a los visitantes a participar de las exhibiciones, a interactuar libremente con ellas, ya que están concebidas como objetos educativos y no como elementos de una colección. De esta forma, el visitante toma conciencia del papel y la importancia de la ciencia y la tecnología en la vida actual. Fue, sobre todo, un anhelo colectivo hecho realidad. Y poder ver algunas de las cosas que imaginábamos o que habíamos visto en otros museos, aquí, como por ejemplo un péndulo de Foucault, ese artilugio maravilloso que nos ayuda a comprender mejor algo tan poco intuitivo, como que la Tierra está girando, que vamos en una nave alrededor del Sistema Solar en un planeta que va girando. Ver esas realidades, ver cómo el público se acercaba a esos módulos, algo que al principio chocaba mucho, que son los módulos interactivos, un museo interactivo donde las cosas se pueden tocar, ver cómo el público lo aceptaba, los educadores, el sistema educativo en general se volcó con el museo. Bueno, fue el primer momento, el primer fruto después de muchos años de trabajo. La respuesta obtenida por esta experiencia piloto al proporcionar experiencias educativas que facilitan la comprensión de algunos principios científicos y tecnológicos fue el abono que alimentó la idea inicial de abrir una ventana en Andalucía al conocimiento científico. La petición de colegios por visitar el parque generó que todos los miembros de la institución impulsaran la creación de otra fase que acogiera las demandas del sector escolar. La confirmación de que el modelo funcionaba, porque evidentemente no hubiera habido segunda fase si la primera no hubiera funcionado. Por lo tanto, ese modelo de acercar de una forma amena al público la ciencia funcionaba, el público respondía. Y por lo tanto, supuso el poder salir al exterior, que en el origen la idea era hacer un parque de las ciencias, donde estuviéramos al aire libre y pudiéramos tener estos recorridos botánicos, un ajedrez gigante, un almázara, los olivos, en fin, poder contar otra serie de cosas sobre la biología, sobre la botánica, etc. Y una pieza emblemática como es nuestro mariposario tropical, que en su momento fue una joya y que llama mucho la atención el poder ver esta maravilla que es la metamorfosis, cómo han evolucionado estos seres vivos, verlos en vivo y en directo todas las fases de la metamorfosis de las mariposas y que el público entraba donde vivían las mariposas, no estaban las mariposas en una vitrina pinchadas con alfiler. Ese ver la vida en directo, bueno, pues cautivó al público y nos permitió coger fuerzas para seguir con otras fases. Pronto, un nuevo hito marcó otro momento histórico, la tercera fase y con ella la torre, un monumento emblemático del Parque de las Ciencias. Se supuso tener también un icono, un elemento emblemático en el museo y ofrecer a nuestros visitantes el placer enorme de ver la ciudad desde lo alto, ver la Alhambra, ver Sierra Nevada, verlo todo. Y es un poco también ya el entrar en la fase de consolidación, donde ya el proyecto, las instituciones apuestan por él para hacer una gran fase de expansión con la cuarta fase, con fondos europeos FEDER, y que el parque se proyectase de esa manera nacional e internacional, que era un poco el futuro que se anhelaba, que tuviésemos en Andalucía un centro de referencia de cultura científica competitivo y a la altura de cualquier museo europeo o mundial. Lo que en sus inicios fue un parque de las ciencias de ámbito provincial con aspiraciones regionales, pasó a ser un museo interactivo que superaba las fronteras regionales y se sumaba al concierto museístico internacional. La cuarta fase supone la consolidación definitiva del proyecto y sobre todo disponer de esta maravilla, de esta herramienta fantástica que es este edificio, que además nos coge ya con bastantes años de experiencia, sabiendo bien lo que queríamos, y por lo tanto es un edificio polivalente que nos permite desarrollar muchas iniciativas, no ya de crecimiento, sino de desarrollo, de consolidación. Por ejemplo, desde estos fantásticos pabellones de expresiones temporales, polivalentes, hasta pequeños espacios como las ventanas de la ciencia para mostrar la investigación que se está haciendo hoy en día, el I más D, el I más D más I, ¿no? o espacios polivalentes como el auditorio, los talleres, los laboratorios, la cubierta fotovoltaica, el espacio sobre energías alternativas, el pabellón de prevención, de cultura de la prevención, en fin, toda una serie de herramientas que permiten hacer en Andalucía actividades, algunas de ellas que vienen de fuera, como iniciativas de la Unión Europea, proyectos Voices, ImproFood, etc., hasta proyectos propios en los que queremos llegar al ánimo de la sociedad, la importancia de la ciencia y la tecnología, y sobre todo un mensaje muy importante, ¿no? Que es posible comprender el mundo, que la ciencia es una herramienta útil, bella, y que además es muy importante para nuestro desarrollo económico como sociedad. El Parque de las Ciencias de Granada, por su trayectoria, se ha convertido en un centro de referencia. Veinte años después de abrir sus puertas por primera vez, surge una nueva oferta. El biodomo con el que se culmina la iniciativa que se marcó como objetivos acercar la ciencia, ofrecer más conocimientos y fomentar la curiosidad. Bueno, el futuro acaba de comenzar, porque ya hemos, se ha fallado ya el concurso para la quinta ampliación, que es el biodomo, y además que es muy importante porque es una inyección de fondos europeos que se han, que ha traído a Andalucía y que, bueno, que generará, además, pues, bueno, riqueza y empleo, ¿no? Este biodomo va a estar, es la casa de la vida y lo que pretendemos con él es mostrar a nuestros visitantes pues uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia en el último siglo, ¿no? Que es la fragilidad y al mismo tiempo los equilibrios tan importantes en la biosfera. Nosotros somos seres vivos que vivimos en un contexto que es mucho más frágil de lo que pensamos y al mismo tiempo hay una serie de interacciones, a veces ocultas, pero que son fundamentales y queremos que nuestros visitantes comprendan la riqueza, la maravilla y la importancia de la biodiversidad. El Museo Interactivo de las Ciencias ha alcanzado la mayoría de edad. Es una realidad en donde se crea conciencia acerca de temas que antes estaban relegados a la escuela, como la ciencia y las matemáticas. En un lugar de encuentro en donde tratar asuntos de preocupación mundial, como la ecología, o analizar temas vistos como destinados a la clase intelectual, como la tecnología, la antropología, la biología y otros. Es una respuesta a la urgente necesidad de hacer la ciencia más popular y humana en ese camino iniciado hace cuatro lustros de ser un centro de aprendizaje no formal para la vida actual y futura.